Hola, soy Lupita Álvarez, un saludo para Lunes Super Deportivo. Cancha de Shamu, una de las sedes de Lunes Super Deportivo. Cancha de Shamu, una de las sedes de Lunes Super Deportivo. Cancha de Shamu. 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 Hola, me llamo Sergio, me dicen cafres y practico el skate. Le mando un saludo para el lunes superdeportivo. Hola, un saludo a el lunes superdeportivo. Especial para todos los amigos del lunes superdeportivo. Le mando un saludo a el lunes superdeportivo. Hola, buenas tardes, soy Lilian Patricia Hernández Jiménez, soy segunda princesa de Miskiawala y mando un saludo al lunes superdeportivo. Gracias. Hola, mi nombre es Jocelyn Gómez Corona, soy la reina del carnaval de Miskiawala 2016. Les mando un saludo a todos. Gracias. Un saludo al lunes superdeportivo. Lunes superdeportivo, de San Juan Pepidalgo. De mi boca, brujos, 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 brujos. Recuerda ver lunes superdeportivo todos los lunes a las 5 de la tarde por el canal 79. Por cable, repetición, mis morales. Curioso, if you don't get enough, I'll make it double. I got my boy in big, big trouble. You know I want...